Tarda en cargar, hace falta el Internet para todos. Cuando iniciamos el gobierno nos propusimos eso, porque no hay Internet en el país. Aquí en Chiapas debe de llegar la señal al 5% del territorio, y en Oaxaca igual, y bueno, hasta en la Ciudad de México. Y sí, en Chiapas el Internet no es óptimo ni para que operen las sucursales del Banco del Bienestar. La mayoría está construida, pero no tiene la conectividad. Están funcionando como tú lo dices, no sé, deben de ser como 60. Los bancos del bienestar están trabajando, ya tenemos más de 56 sucursales abiertas en nuestro estado, pero son 210. En algunos municipios ya están terminadas estas sucursales, pero debido a que no hay conectividad de Internet, todavía no se han... Es algo que no se previsto. En su estancia por Chiapas este lunes, el presidente López Obrador mencionó que se espera que para julio de este año estén terminadas 210 sucursales con Internet y funcionando. En efecto, son más de 200 sucursales para Chiapas y el principal problema es la conectividad con el sistema de Internet porque no pueden funcionar cajeros, las sucursales. Si no se tiene Internet, ya lo estamos resolviendo. El Banco del Bienestar será la institución a través de donde se dispersen todos los fondos de los programas federales. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. El Banco del Bienestar El Banco del Bienestar El Banco del Bienestar